Buenas a todos, hoy os voy a hacer un pequeño homenaje al día de la independencia basado en las zapatillas, claro está, es el 4 de julio, como bien sabéis fue ayer y voy a hacer un poquito un análisis de las zapatillas así que más me han gustado a mí o que más me representan en el día de la independencia de los EEUU. Para mí todo esto empezó un poquito la moda en 2013 cuando nadie decidió sacar un pack de perfil en las 6 más 90 que se llamó el Independence Day Pack y lo sacó en estos tres colores como veis a la izquierda, la roja que para mí fue la más famosa, la que tiene más hype, la llevó a llevar Kanye West y la gente se volvió lo que pagaba precios descomunales por ella, luego estaba la Navy, como bien veréis también bastante bonita y la blanca que para mí por gustos es a lo mejor un poco la que menos me gusta, ¿por qué? en parte porque se amarilla mucho la suela, la suela sin haber utilizado me parece que una vez, ya está bastante amarillenta, no sé, no me convence demasiado, no me convence demasiado cómo se está quedando, pero bueno, el tejido de Perfuse, por comentar un poquillo, yo creo que fue la primera vez que yo lo vi así a gran escala, Nike no empezó a utilizar para quitar costuras, es un tejido que sí que es cierto que me imagino que va planchado por calor para que solape con lo que es un tejido con otro, sí que es cierto que al evitar las costuras es una zapatilla más cómoda, pero también que al par de los usos ya está totalmente deteriorada, las marcas de uso son muy evidentes, como podréis ver, vamos, yo creo que se ve perfectamente que algunas sin utilizarla casi o habiéndolo utilizado una vez, ya tiene como aguas o marcas y bueno, es así, es así, es cómodo, es novedoso, siempre es tecnología aplicada a las zapatillas, está bien, pero bueno, hay que conocer un poquito también los defectos. Cosas de esta zapatilla, como bien sabréis, esta zapatilla se ha desvirtuado muchísimo, pero mucho, mucho, por el simple hecho de que es probablemente la zapatilla con más fakes que hay ahora mismo en el mercado, vayas donde vayas, coges el metro, vas donde vas, te encuentras un fake de esta zapatilla y además en colores que jamás han salido, al final los chinos, bueno, donde la estén fabricando, bien, la mitad chinos o donde sea, son incluso más creativos que Nike, se dedican a hacer colores chillones y horribles que yo no sé dónde se los sacan. Total, es el detector de fakes por excelencia. Para detectar un poquito las que son falsas de las verdaderas, como bien veréis, tiene aquí una bandera de Estados Unidos que pone IMAX, si os dais cuenta, en las fakes, el tamaño que tiene es a lo mejor aproximadamente el doble de la original. Esta original es pequeñita, está también planchada por calor, es termo retráctil y como bien veis, bueno, si se te ocurre lavarlo o cualquier cosa se va al color, así que yo creo que es bastante fácil saber cuándo es una verdadera y falsa. Hay más indicadores, pero para mí este es el más evidente, las banderas suelen ser de un tamaño casi el doble de lo que es la original. Así que bueno, tallaje, yo he de decir que tengo un 10 en Nike, siempre tengo un 10 en Nike, esto es un 1,5, me funciona perfectamente, a lo mejor es porque no tiene ningún tipo de costura ni nada y me va bien, soy capaz de llevarla. Un 10 sería la talla perfecta, pero bueno, esta zapatilla ha tenido mucho hype, ha sido bastante difícil de conseguir, me la consiguió de hecho un amigo mío en Argentina, porque ahí en Argentina salieron bastante después y no había nada de hype, así que mi amigo consiguió unos cuantos pares y me pudo traer uno, cosa que le agradeceré siempre porque podía haberlo vendido y haber hecho bastante pasta. Esta zapatilla ya se ha llegado a ir a 500 y pico euros fácil y bueno, en el retail fueron 150, imagino que fueron, no me acuerdo realmente, creo que 150 o algo así. Dejando de lado un poco el hecho de esta zapatilla de Nike, que para mí es el máximo exponente de Independent Day Pack, como siempre he dicho, como se comentó antes en el vídeo, otras marcas también han intentado hacerlo, Diadora de hecho ayer o esta semana pasada ha sacado un pack también de la Independencia, basándose en los mismos colores un poco con la idea de Nike, pero sí que ha sacado unas zapatillas diferentes, son la V7000, con unos cordones con dorado, azul, blanco y rojo, están bastante bonitos los cordones, a mí personalmente me ha gustado mucho la blanca. La blanca me ha gustado porque atrás tiene el dorado, que es una cosa que suele ser bastante hortera cuando lo usan en zapatillas, pero ha quedado bastante discreto y bastante bien y me parece que es bonita, me parece que es un buen pack. Luego para mí, si nos vamos un poco de Nike, de lo que es para mí el número uno de Independent Day Pack, tienes las 998 que sacó J. Crew con New Balance, para mí esta zapatilla es impresionante, como todos bien sabréis, 998 es un modelo que es bastante agresivo, tiene una suela muy, tiene una midsole muy, muy, muy grande, con tecnología Absorb para los impactos, es una zapatilla que a mucha gente le parece que es, es excesivamente grande, para mí es increíble de cómoda, de materiales siempre son muy buenos, y J. Crew se acuesta solo en su tienda, a mí me la consiguió un amigo mío allí de Estados Unidos, me parece que es una zapatilla impresionante, no se suele ver mucho a la venta, es una zapatilla que tampoco ve mucho a la venta, me parece que es bonita, a lo mejor han evadido un poco el hecho de usar el blanco, lo han evitado bastante, lo han metido solo donde la N, rebordeando la N, que es reflectante si no me equivoco, pues no me acuerdo, la verdad, pero han utilizado un color crema off-white, que para mí le da un toque diferente a todo lo que es típico, es muy fácil utilizar el blanco, el rojo y el azul y a tomar por saco, me parece que aquí New Gunners lo hizo bastante bien con J. Crew, utilizaron un buen color, la mid es muy parecida al color, es casi clavada, todo de suede, esto suede menos el panel de malla, reflectante, como siempre en las 9.8 por toda la parte de atrás, y tampoco hay mucho más que decir, los colores como bien veis en las suelas son los de la bandera, lengüeta, a mí me gusta mucho la lengüeta de las New Gunners 9.8, me parece que es bastante más macarra, puedes ponerte en el último agujero del tirador y la echas mucho para arriba, me parece que queda muy bonita, y nada, y no tiene mucho más. ¿Por qué me ha gustado tanto? Porque me parece que sale un poco de la habitualidad de decir, utilizamos blanco, azul y rojo, porque es un modelo que me gusta siempre, mid es sinónimo de calidad, y creo que tampoco tuvo mucho ruido, en su momento cuando salió la gente tampoco se volvió loca, porque J. Crew es una tienda así un poquito de moda para hombre, no te voy a comparar con Zaren en esto, pero bueno, es una tienda así del estilo, de estas de moda para hombre, y tampoco tenía mucho tirón en cuanto a colaboraciones, yo creo que esta es una que a quien le guste esta temática, o quien le guste una zapatilla así un poco bonita, creo que es un más, me parece que es una zapatilla para tener siempre, y por comentar así otras cosillas, estas marcas han intentado hacer también cosas como un poquito en la temática de Estados Unidos, con la bandera, con cosas así, por ejemplo, Ronnie Fick utilizó en el año pasado, me parece que el año pasado, ¿no? en el pack de KFE en las olimpiadas, utilizó lo que es la temática estadounidense, hizo una zapatilla dorada, una headlight 3 dorada, con la lengüeta una en azul y la otra en blanco, es decir, han intentado todos utilizar esta temática, pero es complicado, no es fácil tampoco combinar estos colores sin que sea una macarrada, el 25 aniversario el año pasado de headlight 3 también, Concex también utilizó una zapatilla bastante patriótica, a mí me gustó mucho, eso me parece muy bonita, la gente la tiene devaluada porque tiene dorado y plateado, pero me parece que está muy guapa, a mí me parece que es bastante kie, y a mí eso me gusta, a mí me gustan un poco las zapatillas un poco así más callejeras, tal, me parece que tiene bastante personalidad, seguro que hay otras muchas que me estoy dejando de lado, por ejemplo, ahora me parece que Nike va a sacar en las olimpiadas, con motivo de las olimpiadas, saca el día 7, que dentro de nada, bueno, que coño es mañana, saca un pack de BW y otras dos zapatillas también conmemorando un poco los colores olímpicos, la Atlanta 1986, para mí es de mis zapatillas favoritas y intentar hacer una review, y bueno, un poco por comentar que es una temática bastante empleada desde hace un tiempo, la chicharra de vez en cuando un poquito, Nike siempre se aprovecha de ella y saca alguna cosilla, el año pasado sacó el pack de la Shock Dart, sacó los tres colores también en Shock Dart, y no tuvo mucho éxito, la verdad es que eran colores un poco apagados, oscuros, y para mí no tuvieron el tirón que tenían que tener, o no supieron darle, a lo mejor el poner una bandera de Estados Unidos siempre es un hecho que vende muchísimo, a mí me parece que Nike se equivocó un poquillo, pero bueno, como bien veréis, para mí me he quedado elegido estos dos packs, bueno, este pack y esta zapatilla individual, espero que me comentéis un poquito qué opináis, a lo mejor a alguno le parece que hay otra zapatilla mucho mejor, o que me equivocan en alguna cosa, decídmelo, porque muchas veces suelto las cosas de carrerilla, y tampoco estoy diciendo todo como es, así que nada, espero que os guste la review, voy a hacer un on-fit así un poquito ligero, porque quiero hacer alguna otra review para que tengamos algo de contenido esta semana, ya que salen un par de cosillas que me gustaría comentar durante esta semana, y bueno, espero que os haya gustado, y como siempre, dejadme vuestros comentarios o comentadme lo que haga falta. Un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.